Hola, buenos días. Gracias a todos por venir a esta charla con un título un poco provocativo, donde vamos a hablar principalmente de streaming processing y cómo dos de estas tecnologías que actualmente están en el ecosistema Big Data, dos de las más importantes, cómo atacan o cómo intentan solventar estas nuevas peculiaridades que nos encontramos. Me llamo Rubén Casado, soy manager en el equipo Big Data de Accenture Digital, además soy el director del máster en arquitectura Big Data de K-School y el organizador y responsable del Meetup Apache Flink en España. Bien, en esta charla vamos a hablar de diferentes conceptos, vamos a ver la importancia que tiene el streaming en los sistemas Big Data actuales, vamos a entrar en ciertas características, ciertas problemáticas que nos encontramos cuando estamos en el mundo streaming que no las teníamos en el mundo batch, veremos cómo alguna de estas características o de estas problemáticas pueden ser abordadas con las dos tecnologías, con Flink y con Spark, veremos la diferencia, qué estrategia tiene cada una de ellas y las diferencias en el resultado que obtendremos y por último algunas conclusiones sobre cuándo deberíamos utilizar una y cuándo otra. Bueno, comenzamos. Hace ya algunos años, ya bastantes la verdad, algunos empezamos a hablar de aquello de las tres Vs del Big Data, el volumen, gran cantidad de información que es necesario procesar para sacar un valor, variedad, ahora la información es desestructurada, no nos valen las bases de datos, no encaja todo en una tabla o en un CSV. Tenemos texto libre, imagen, vídeo y demás. Y velocidad, que hacía referencia no solo a la alta generación, a la alta frecuencia de generación de la información, sino a la necesidad y al valor que conseguimos si somos capaces de dar una respuesta en tiempo real. En esta parte de la velocidad es donde nos vamos a centralizar. La solución para abordar la problemática de la velocidad era el streaming processing. Estas tecnologías de streaming lo que nos permitían eran ser capaces de adquirir, procesar y proporcionar un resultado en tiempo real. Eran tecnologías que utilizaban procesamiento memoria, programación distribuida y escalable. Seguramente la primera tecnología que llegó a nuestro mundo que realmente fue famosa en este campo fue Storm, aunque no fue la primera. Y desde entonces han aparecido un montón de motores de procesamiento y actualmente pues Flink es el más importante como veremos a continuación. ¿Y por qué el streaming processing? Bien, hay ciertos escenarios, que es lo que vamos a intentar destacar ahora, donde no es que sea un valor añadido el procesamiento del streaming, sino que es una necesidad. Bien, en esta slide que vemos aquí, en la parte izquierda, seguramente a muchos nos suene, es un sistema informacional tradicional. ¿Vale? Tenemos una capa donde están guardadas las informaciones. Por ejemplo, en una empresa, cada departamento, cada área puede tener su base de datos como un silo. Luego tenemos un proceso de ingesta que va a mover esa información, la información que queremos relevante a un sistema informacional donde se pueden hacer ciertas analíticas, que podría ser un data warehouse. Y encima de ello ya tenemos nuestras capas de BI que van a hacer la analítica. Bien, si nos movemos al lado de la derecha, vemos un sistema Big Data de los más habituales que nos podemos encontrar. Un sistema Big Data orientado a batch processing. Realmente es muy parecido. ¿Vale? No deja de ser una versión vitaminada de lo que teníamos antes. Es verdad, ahora podemos recoger otros tipos de información. Ahora no solo lo guardamos en nuestro data warehouse. Como tenemos una cosa que llamamos data ley, que es muy barato guardar cosas ahí, pues también las metemos. Y es cierto que ahora podemos hacer otro tipo de búsquedas, de tratamiento de la información que antes no podíamos hacer. Pero ambos enfoques parten de una premisa que puede ser equivocada en algunas situaciones. Y es la recolección de esos datos. ¿Vale? Esa recolección, es decir, ese mover la información desde donde se origina hasta el lugar donde va a ser procesado, suelen ser procesos batch. Procesos que se pueden ejecutar cada hora, cada día, cada semana, dependiendo del escenario. Bien, por lo tanto, hay un delay importante entre que se genera el dato y se analiza. ¿Vale? Esa característica o ese requisito puede ser inviable en algunos escenarios, como vamos a ver. Bueno, uno de ellos es el coche todo dirigido. Todos lo conocemos, ¿no? Los prototipos que tiene Google o que tiene Tesla ya funcionando y corriendo por ahí. No tendría lógico que esto fuera un sistema batch. ¿Vale? El coche tiene que tomar decisiones en tiempo real, teniendo en cuenta lo que está pasando a su alrededor, el entorno. Aunque se pudieran precomputar ciertas características en batch, como ciertas rutas o comportamientos, dependiendo de algunas características, si en un momento dado se cae un árbol delante de la carretera, pues tendrá que tomar una decisión en tiempo real de lo que va a hacer. Bien, siguiendo por el mundo automovilístico, y seguramente en algo más cercano que todos hemos utilizado, son unas aplicaciones de GPS, ¿no? De navegar, que nos vayan guiando hacia dónde tenemos que ir. Bien, aquí todos entendemos que si queremos ir hacia un sitio y la ruta más adecuada es que me tengo que salir por la salida 45, no me vale de nada que la aplicación me lo diga dos minutos después de haberme pasado la salida 45, ¿verdad? Necesitaremos que nos lo diga justamente en el momento adecuado para que yo pueda girar. No sé si conocéis esta aplicación, es Waze. Es bastante interesante. Hace cosas que, bueno, realmente ahora Google Drive está empezando a hacer. Lo que hace es no solo nos da la ruta óptima tradicional, sino que nos la analiza en tiempo real para ver si es la óptima o no, detectando atascos, incidentes y demás. ¿Cómo hace esto? Se basa en la información de todos los usuarios y la analiza en tiempo real. Puedes detectar o derivarse de atascos porque hace un seguimiento de nuestro GPS, como tiene también traqueadas las carreteras, sabe a qué velocidad se puede ir, pues de ahí deriva que puede haber incidentes, tráfico, congestiones y demás. Además, permite que los usuarios interaccionen con la aplicación, poniendo desde aquí hay un control de policía, aquí ha habido un incidente o incluso contexto libre que se analiza. Bien, para proporcionarnos esta información, que lo que va a hacer es decirle, oye, aunque normalmente tú vas por la M40, hoy vete mejor por la M50 porque vas a ir más rápido. Por supuesto, necesitamos que esté en tiempo real. No me vale de nada que me lo diga mañana, que habría sido mejor decisión haber ido por la M50. Y saliendo del mundo de los automóviles, la verdad que un montón de empresas están utilizando el streaming como parte básica de su negocio. En las grandes empresas como Netflix o Amazon, lo que hacen es traquean y registran y analizan toda nuestra información de lo que estamos haciendo en la web, cogen esa información, nos comparan con otros usuarios, en tiempo real enriquecen esa información con el histórico y a partir de todo ese procesamiento nos ponen en el momento dado cuál es el producto o la película que más nos va a interesar. Incluso sin ir a las ventas, simplemente cuando entramos en una página web, lo primero que hay es hacer una subasta en tiempo real para ver cuál es el proveedor de publicidad que consigue poner su banner. Nos analiza, ve cuánto cree que valemos como posible cliente, hace una apuesta, una subasta y ahí pone la publicidad. Bien, por lo tanto, estamos viendo que el streaming no es que sea un valor añadido, es que a veces es una necesidad. ¿Y qué es realmente el streaming? Es una pregunta bastante compleja de responder porque aquí se mezcla en términos. Hemos oído hablar del real-time processing, del streaming processing, de near real-time, de fast data. Bueno, a mí me gusta clasificarlo en tres categorías que por lo menos intentamos diferenciar en tiempos de respuesta. Tendríamos la categoría hard, que son sistemas que no son big data. Son sistemas que necesitamos un tiempo de respuesta del orden de los microsegundos, donde puede haber incluso vidas en juego. Estamos hablando de los sistemas de frenado de los automóviles o de los marcapasos en el corazón. Estos sistemas no van a escalar, no son big data. No necesitamos que escale, no va a tener ese requisito, porque el procesamiento tiene que estar muy, muy cercano a la generación del dato. Entonces, dentro del mundo big data tenemos el soft y el near. Soft son aquellos procesamientos que tienen una respuesta o que requieren de un tiempo de procesamiento bajo con una latencia de respuesta en el orden de los milisegundos para evitar que haya problemáticas. Por ejemplo, si solo queda un billete de avión y hay dos personas que están intentando comprarlo, solo le puede confirmar a una. No nos puede confirmar a las dos. Y luego, por último, tendríamos los sistemas near. Los sistemas near son aquellos que tienen que ser en tiempo real, más o menos en el orden de los segundos, de los minutos, pero que no podría pasar nada si hay un delay. Un claro ejemplo son las aplicaciones de domótica, en las que cuando yo estoy llegando a casa, enciendo la aplicación, le digo que se ponga la calefacción en marcha para cuando llegue que esté el ambiente adecuado. No nos da igual si tarda 3 segundos, 50 segundos en encenderse. El resultado final va a ser el mismo. Bien, aquí tenemos una arquitectura general de lo que sería un sistema streaming. Siempre vamos a tener una capa de adquisición, que es la que se encarga de coger el dato desde el origen, desde esa red social, desde ese sensor, desde ese log. La va a mover a una cola de mensajes que nos va a hacer de buffer, nos va a permitir problemas de black pressure. Es decir, si no somos capaces, si nuestro motor no es capaz de procesar tanta información como se está generando, la va a tener ahí. Y además es un buen concepto arquitectónico separar el procesamiento de la adquisición. Luego tenemos la capa de procesamiento, que es la encargada de dar el resultado, hacer esa analítica y de proporcionar el valor. Ahí es donde entran Spark Streaming y Flink, en la capa de procesamiento. Esa capa da un resultado y lo pone en algún sitio donde se pueda servir de forma rápida. Ahí tengo puesto almacenamiento de memoria, pero bueno, podría ser cualquier sistema de persistencia adecuado para servir los resultados. Y en algunos casos podríamos tener un almacenamiento de larga duración si esos eventos fueran importantes. Bien, sin entrar demasiado en la historia del Big Data, sí que comentar que el streaming ya llega bastante tiempo. Realmente la primera tecnología fue S4 de Yahoo, allá por el 2010, cuando llevaban bastantes años trabajando con Hadoop, habían visto que eso les proporcionaba bastante valor. Dijeron, vamos a intentar hacer algo para la parte de streaming. S4 no salió del mundo Yahoo, aunque fue open source. Realmente cuando pudieron le pegaron una patada y la tiraron. Y realmente la primera gran tecnología que llegó fue Store, en el 2011. Desde entonces hasta hoy han ido apareciendo diferentes tecnologías para cubrir esa capa que veíamos en la slide anterior, de adquisición, almacenamiento y demás. Un montón de motores, entre los que están Spark Streaming, Samsung, Apex y seguramente que incluso alguno más que saldrá. Hasta llegar a día de hoy en el 2016, donde todavía es un campo que está activo. Hemos visto como Google está promoviendo Apache Beam, que es, digamos, generalizar un API para desarrollar procesamientos en streaming independientemente del motor que tengamos por debajo. Bien, cuando entramos en el mundo streaming, nos encontramos con algunas características que no teníamos en el mundo Batch y que nos pueden sorprender y nos pueden acarrear algunos problemas. Vamos a comentar brevemente algunos de ellos. En el mundo Batch, cuando yo quiero procesar algo, la información es estática. La tengo en una tabla o la tengo en un fichero. Entonces yo lo que hago es, me cojo esa información, la proceso y doy el resultado. Si hay un problema por el medio, lo que puedo hacer es cancelar el proceso y lo vuelvo a lanzar. O incluso si el proceso es bastante inteligente, puede detectar el fallo, ir hacia atrás, volver a leer la información y seguir hacia adelante. Eso en el mundo streaming no lo puedo hacer, porque la información no está estática, es continua, incluso es infinita. Es un conjunto infinito de eventos. Por lo cual me tengo que casar con una semántica. Tengo que definir una semántica del procesamiento. Y disponemos tres. Al list one, lo que me asegura es que todos los elementos, todas las unidades de información de mi sistema van a ser procesadas al menos una vez. Esto implica que algún elemento puede ser procesado más de una vez. ¿Y por qué pasa esto? Porque esta semántica se basa en la confirmación de la capa siguiente. Tiene que mandar una confirmación, una CK, diciendo, oye, he procesado tu evento, si hay un problema en la confirmación del evento, la capa anterior, de forma predeterminada, lo que va a hacer es reenviar el dato. Por lo cual podría pasar que lo procesáramos dos veces. Siguiente semántica, at most one. Esta es una simplificación de la anterior. Aquí no hay confirmación. Yo como capa envío el evento y no espero por tu confirmación. Si el evento se pierde en la comunicación, o tú como siguiente capa has tenido un problema, el evento se perderá. Y llegamos a la última semántica, el exactly one. Es la semántica que todos desearíamos y a la que se tienden las tecnologías. Es decir, que tanto Flink como Spark Streaming cumplen exactly one. Esta semántica lo que nos asegura es que todos los elementos se procesan solo y exclusivamente una vez. Para conseguir esto, tiene unas implicaciones de rendimiento, de performance y de complejidad en el sistema. Pero es hacia donde todos tendemos a diseñar los sistemas. Otro concepto diferente que nos encontramos es la noción del tiempo. Bien, en el mundo batch, si volvemos a este ejemplo que teníamos esta tabla o este fichero con la información, si el orden de los elementos, en el orden de la generación, es adecuado, tendremos algún campo que pone fecha o hora. Lo primero que podemos hacer es ordenarlos y a partir de ahí lo proceso. Eso en streaming de nuevo no lo puedo hacer porque no tengo la información quieta. Si los elementos me vienen desordenados, yo no puedo parar y volver a ordenarlos. Por lo cual, en el mundo streaming tenemos que hablar de dos tiempos, el event time y el processing time. El event time es el tiempo en que realmente se generó el dato. Ese sensor, el timestamp que puso cuando salió. Y el processing time es el tiempo en el que a mí, como motor de procesamiento, me llegó. En un mundo idílico e ideal, esos dos tiempos serían el mismo. Pero eso es imposible. La primera causa es la latencia de red, que realmente es un problema menor. El problema mayor es que puede haber problemas de comunicación, puede haber buffers intermedios, por lo cual la capa que genera el dato puede haber estado un tiempo sin comunicarlo y lo hacer es luego mandar un borbotón de elementos que pueden estar desordenados. Es algo bastante habitual en lo que llamamos el Internet of Things. Por lo cual, tenemos el event time y el processing time. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que se entiende bien, y es la saga de Star Wars. En la derecha tenemos el processing time, es decir, cuándo nos llegaron las películas a nosotros, cuándo las pudimos procesar. El episodio 4 en el 77, el 5 en el 80 y así sucesivamente. Si yo fuera un historiador del universo Star Wars, o si yo le quiero enseñar la saga Star Wars a mi sobrino, pues lo normal es que eso lo hagamos en orden, que empecemos por el episodio 1, el episodio 2, el episodio 3 y demás. Eso es el event time, eso es la diferencia. El processing time es cuando a mí me llega el dato, y event time es cuando realmente se genera el evento. Otro concepto interesante, la noción del infinito. En el mundo batch tenemos esa tabla, ese fichero, yo me lo leo entero y a partir de ahí hago el cálculo que tenga que hacer, el máximo, el mínimo, lo que sea. Bien, ¿cómo hago eso con el streaming cuando es infinito? Es decir, ¿cómo hago el máximo de algo que no termina? No puedo hacerlo, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es partir el infinito en secciones finitas. Es lo que se llama ventana. Una ventana es un conjunto finito de ese streaming que es por definición infinito. Disponemos de tres tipos de ventanas, ventanas fijas, deslizantes y sesiones. Las fijas es un conjunto que es limitado por tiempo o por número de elementos. Por ejemplo, cada 10 segundos me cojo la información y ahí ejecuto el cálculo que tengo que hacer, el máximo, el mínimo, entrenar un modelo, lo que sea. Deslizantes es una variación en la que, muy bien, yo cada 10 segundos voy a hacer el cálculo que tengo que hacer, pero cada 10 segundos voy a tener en cuenta 30 segundos. ¿Vale? En este caso es, quiero agrupar toda la información específica de un usuario en un dispositivo y cuando, digamos, deje de generar información, lo ejecuto. Por ejemplo, nuestras acciones en una página web. Si yo estoy durante 30 segundos, durante 40 segundos, pues, haciendo clic, moviendo el ratón, viendo diferentes sitios, pues, todo eso puede ser información para una ventana, para una sesión. ¿Cuándo termino una sesión? Pues, según una política que implique. Es decir, puedo decir, si durante 25 segundos no me ha llegado ningún evento nuevo de este usuario, entiendo que se ha terminado la ventana. Bien, tanto las ventanas fijas como las deslizantes no solo se pueden definir por tiempo, sino por número de elementos. Incluso se puede hacer una lógica complicada. Bien, las cosas se empiezan a complicar cuando mezclamos los términos, cuando mezclamos la noción del tiempo con la noción de ventanas. Bien, imaginaros que yo quiero procesar y yo quiero calcular cuántas son mis ventas cada dos minutos en un e-commerce, un sistema online. Quiero saber de las 12 a las 12 y 2 cuánto he vendido, 12 y 2, 12 y 4. Así. Esto, si estoy con un ficherito, con el mundo batch, es muy sencillo. Lo leo, lo parto por el tiempo, hago la suma y puedo decir que de 12 a 12 y 2 he vendido 9. Perfecto. ¿Cómo hago esto en el mundo streaming? ¿Cuándo digo que he vendido 9? Si recordáis, hemos hablado que los elementos me pueden venir desordenados. ¿Cuándo os puedo asegurar que he vendido 14, perdón, y no otro elemento? No puedo asegurarlo. Por lo cual, tenemos que meter más complicación, tenemos que meter otra lógica al procesamiento de ventanas. El procesamiento de ventanas no es algo tan trivial. En el dibujo de la izquierda, tenemos lo que llamamos una watermark, una marca de agua perfecta. Es decir, es una estrategia o una herramienta que me va a asegurar, oye, a partir de este momento no va a llegar ningún elemento nuevo. El de la izquierda, vemos esa rayita de puntos que es idílica, es perfecta. Sabe que a partir del 9 ya no llega ningún elemento. Entonces, cuando se pasa la watermark, yo ya puedo dar el resultado. Pero claro, el mundo idílico no existe y nos tenemos que ir a la parte de la derecha, que es un heurístico. Solemos trabajar con watermarks heurísticos, que vienen a decir, bueno, pues oye, si son las 12 y 6, puedo asegurar que de las 12 a las 12 y 2 ya no me va a llegar ningún elemento. Y si me llega alguno, como aparece el 9, pues sí, con mala suerte. Es que el mundo no es ideal. Entran conceptos más complicados. Lo que quiero mostrar aquí es que procesamiento de ventanas, puedes tener diferentes estrategias, como esta, por ejemplo, de Irland Fire en propuesta por Google. Es decir, bueno, procesa una ventana varias veces si tienes elementos desordenados. Dependiendo de la lógica que tú necesites, dependiendo de tu contexto, tendrás que implementar lo que llamamos ventanas asíncronas. No tan matemáticas puestas por tiempo, por nudo elementos o por sesión, sino hay que adaptar la lógica de tu escenario con estas herramientas que tenemos. Bien, bueno, vamos a hablar sobre Flyn y Spark y cómo tratan estos conceptos. Bueno, lo primero que son. Tanto Flyn como Spark son plataformas de procesamiento distribuido que pueden ser utilizadas para batch y streaming processing. Ambas pueden ser atacadas con diferentes APIs, Java, Python, SQL. Las dos forman un ecosistema, es decir, no solo es el motor, sino que van a tener diferentes librerías, por ejemplo, para grafos o para machine learning. Y las dos vienen del mundo académico. Apache Flyn es la evolución de un proyecto europeo dirigido por universidades alemanas, TU Berlin principalmente, un proyecto europeo llamado Stratosphere. Y Apache Spark viene de la Universidad de Berkeley. ¿Cómo son? Pues bastante semejantes. Utilizan una estructura maestro-esclavo. El API de programación es bastante equivalente. Tenemos el map, reduce, groupby, kby, bastante similar. Nos permite computación stateful, es decir, que en un procesamiento en streaming podemos ir guardando el estado de un momento a otro. Tienen shell interactivo para escala. Utilizan el mecanismo de checkpoint para asegurar que el procesamiento en streaming, si hay un fallo, se puede recomponer. Tienen optimización, un motor de optimización de consultas. Y hacen control de back pressure basado en otras tecnologías como Kafka. Bueno, vamos a lo importante. ¿En qué realmente hay esa diferencia? En buscar las diferencias entre las dos tecnologías. Y sin duda la más importante es esta primera. Es el motor. ¿Cómo está diseñado el motor? Bien. Spark tiene un motor de batch processing. Esto nos lo tenemos que subrayar. Spark es un motor de batch processing. Pero por el camino en su evolución se dieron cuenta que el streaming era importante. Entonces dijeron, joder, pues con todo lo que hemos invertido en el motor de batch habrá que hacer algo. Entonces lo que hicieron es pensarlo de una manera muy inteligente. ¿Cómo podemos convertir el streaming en algo batch? Bueno, si hacemos batch muy pequeñitos, si ese streaming lo partimos en trocitos muy pequeñitos, bueno, pues podemos utilizar esos trocitos muy pequeñitos dentro de nuestro motor batch. Y así hicieron. Ellos definen el concepto de micro-batching. Es decir, micro-batching son conjuntos de eventos muy pequeñitos que los puedo procesar en tiempo real con Spark. ¿Cuál es el problema de esto? Que como mínimo tengo que esperar a que uno de esos micro-batch se llene. ¿Cuál es la latencia actual mínima? 0,5. Por lo cual, si necesitamos un procesamiento en tiempo real, que realmente sea en tiempo real, es decir, que estemos por debajo de 0,5 segundos o que nuestra lógica implique que estemos en orden de los segundos, nos olvidamos de Spark Streaming ya directamente. ¿Vale? No puede hacerlo. En cambio, Fling es un motor de procesamiento en streaming nativo. Es decir, para ello todo es un streaming, incluso el batch. Fling entiende el batch como un streaming que en un momento dado se acaba. Por lo cual, su motor vale para hacer también procesamiento en batch. Al ir transformando, al ir procesando, perdón, elemento a elemento, me evita los problemas de latencia y además me va a permitir hacer esa lógica compleja que veíamos antes en los dibujitos. Que dependiendo de un elemento genere una ventana u otra o defina la lógica que vea necesaria. Ahora, gestión avanzada del tiempo. Bien, esto es muy rápido y muy sencillo. Habíamos visto que teníamos dos partes, Processing Time y Event Time. Bien, Spark solo trabaja con Processing Time. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, no vamos a poder hacer un procesamiento robusto. Fling trabaja con ambos. Puede utilizar Event Time y Processing Time. Hay que decir que Spark Streaming lo tiene en plan. De hecho, en su app de Structure Streaming están empezando a trabajar para ver cómo hacer eso. Bueno, para ver las diferencias entre lo que es trabajar con Event Time o Processing Time, vamos a ver una pequeña demo muy rápida de código, que es esto que estamos viendo ahí. Vamos a tener un código que simula información de sensores. La va a coger Flynn es información, va a hacer un procesamiento. Lo va a guardar en InfluxDB, que es una base de datos de series temporales. Y desde Grafana vamos a ver los resultados. Vale, bueno, pues vamos a verlo en código. Bien, bueno, aquí tenemos un código muy sencillito de Fling, os lo comento. Aquí básicamente lo que hacemos primero es definir el entorno de ejecución. Activamos el Checkpointing para que la computación sea más robusta. Aquí generamos datos fake de los sensores. La primera computación es simplemente coger los datos según me llegan y guardarlos en InfluxDB en una tabla que se llama Sensor. Y el segundo flujo hacemos, agrupamos por sensores, diferenciamos los diferentes sensores, hacemos una ventana de un segundo, sumamos los elementos y los guardamos en otra tabla que se llama Summit Sensor. Vale, os cuento un poquito básicamente cómo se generan los elementos, pero nada, muy rápido. Vamos a generar datos para tres sensores, Temp, Pressure y Door. Vamos a trabajar en el ejemplo con el de Pressure, que es una función senoidal. Este ejemplo lo voy a ejecutar directamente desde aquí, desde el entorno de desarrollo, porque vamos a hacer un cambio y así lo hacemos más rápido. Fling nos permite ejecutar un mini clúster local dentro de los entornos de desarrollo y por supuesto también un clúster sobre YAR o próximamente sobre Mesos. Esto es Grafana, que es el dashboard donde podemos ver la información. Y aquí en principio empezará, ahí vemos la señal, la señal que estamos hablando del sensor Pressure. Como podemos ver, esta onda es de amplitud 1 y de longitud tardamos un segundo en completarla. Es una función senoidal. Si estamos viendo el primer flujo de procesamiento, si intentáramos ver el segundo, si viéramos el segundo, al hacer la agrupación por cada segundo en una función senoidal de periodo 1 y amplitud 1, la suma debería de ser cero, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver lo que nos encontramos. Recordad que estamos trabajando con Processing Time, que es el esquema que utiliza Spark. Bueno, simplemente añadimos un panel nuevo. Seleccionamos la otra tabla. Pero no nos encontramos esto. Nos estamos encontrando que algunas veces es cero y otras veces no es cero. ¿Y esto por qué es? Porque el código que genera los sensores, la información de los sensores, está de forma activa mandando alguno desordenado. Por lo cual, en cuanto saquemos uno de la onda, ya no nos va a salir cero. Vamos a ver qué pasa si realmente estuviéramos trabajando con cuándo se generó el evento y no cuándo realmente le llegó a Flynn para procesarlo. Simplemente le vamos a decir a Flynn que utilice el event time. Simplemente con esta instrucción le estamos diciendo a Flynn que utilice event time. ¿De dónde saca el tiempo? Que es la pregunta habitual. Flynn tiene dos mecanismos. Uno, si en el source, es decir, el que se encarga del dato de origen, puede derivar del dato de ahí, lo podríamos poner. Si no, le podríamos poner una función intermedia, tipo un map, que fuera capaz de derivar el dato a partir del código. Bueno, ahí lo vemos que ya se está ejecutando. Volvemos a nuestro código. Tendría que aparecer nuestra función sinuidal. Y ahora sí que vemos que la media es exactamente cero. Esta es la diferencia en cómo lo puede hacer Flynn y lo anterior que era lo que haría Spark Streaming. Bien, si necesitamos un procesamiento robusto, esto es lo que necesitamos. Necesitamos trabajar con el event time, no con el processing time. Vale. Vamos a parar esto. Vamos a ver algún detalle más, alguna diferencia más. Modelo de ventanas. Habíamos visto que teníamos tres tipos de ventanas. Ventanas por sesión, ventanas por tiempo, ventanas deslizantes, ventanas no deslizantes por tiempo y por número de elementos. Bien, Flynn implementa los tres tipos de ventanas. ¿Vale? Flynn implementa los tres tipos de ventanas y además te implementa, te da la capacidad de implementar tus propias lógicas de watermark, incluso con elementos como los triggers y los evictors, que nos viene a decir, haz las ventanas de la forma simétrica que tú quieras. Es decir, dime cuándo tengo que ejecutar la ventana, eso sería un trigger, incluso antes de ejecutar la ventana dime si tengo que eliminar algún elemento o qué tengo que hacer, que eso serían los evictors. Vale, Spark Streaming no implementa ventanas por sesiones, solo implementa, o sea, implementa ventanas deslizantes y fijas, pero solo por número, solo por tiempo, ¿vale? Y además el tiempo tiene que ser un múltiplo del mínimo intervalo que le hayamos puesto al microbatch. Por supuesto, nos olvidamos de los triggers, de los evictors, de las watermark, eso Spark Streaming no puede gestionarlo. Por lo cual, como podemos ver, la lógica que yo puedo hacer en un programa de streaming processing con Spark es bastante limitada. Versionado de aplicaciones. Algo que es muy interesante, sobre todo si habéis leído o habéis trabajado con las arquitecturas Kappa, uno de los fundamentos que nos decía la arquitectura Kappa es oye, todo es streaming, lo que pasa es que entendemos que un procesamiento en streaming, pues que tiene que estar pensado para correr de forma infinita, no significa que no vaya a tener fallos o que no vayamos a hacer una versión nueva del código mejorada. Bien, tú procesas siempre en streaming y cuando tengas una versión mejorada del código o quieras hacer una prueba A-B testing con diferentes versiones, pues reprocesa todo otra vez. Bien, esto nos lo va a facilitar bastante Fling. Tanto Fling como Spark Streaming utilizan el mecanismo de checkpointing. Checkpointing es un mecanismo para asegurar que cuando estamos procesando un streaming los estados de los nodos se guardan normalmente en disco para evitar que haya, ante una caída, pues que pueda sobrevivir. Bien, Fling va un paso más allá y hace un setpoint, que no deja de ser un checkpoint que el usuario puede utilizar como él quiera. Un setpoint es un snapshot, hace una foto de lo que está pasando en ese momento en tu procesamiento y lo guarda en disco. Y lo que me va a permitir Fling es que un proceso nuevo pueda leer, pueda empezar a partir de esa foto, por lo cual me ahorro el procesamiento anterior. Y es más, dentro de un setpoint, podría tener diferentes versiones ejecutándose a la vez. Y hacer un setpoint es algo muy sencillo y que además se hace de forma asíncrona y no tiene implicaciones de rendimiento. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se hace, la facilidad que tenemos para hacer un setpoint en Fling. Me gustaría haceros la demo con Spark, pero no tiene. Así que lo haremos solo con Fling. Vale, para hacer esto vamos a utilizar un clúster de verdad. Bueno, un clúster de verdad aquí en local. Lo primero que tengo que hacer es compilar el código. Vale, ahora voy a arrancar el clúster en local, si lo tengo por aquí. Arranclamos el clúster en local. Arranca el Task Manager también. Vale, vamos a comprobar que el clúster está funcionando. Bueno, aquí tenemos el clúster, este es el dashboard de Fling para gestionar los jobs. Vemos que está funcionando. Uf, pues eso es un problema. ¿Por qué antes se veía y ahora no? Ahora estamos, perdonad el nada. Básicamente lo que hice fue compilar el código antes para generar el hard y arrancar el clúster. Vale, ahora lo que voy a hacer es ejecutar el job aquí, el mismo job que teníamos antes. Así lo tengo por aquí. Vale, para ejecutar, pues la sintaxis es bastante similar a la que podéis ver en Spar o en MapReduce. Es FlingRoom y el jar que queremos ejecutar. Se manda al job manager y esto lo ejecute. Lo deberíamos de empezar a ver por aquí abajo que se ejecuta. Bueno, vemos que por ahí ya tenemos el job ejecutando. Vamos a ver si empezó a generar datos. Por ahí tenemos el job generando datos. Lo que vamos a hacer ahora es crear un setpoint de este job mientras sigue funcionando. ¿Vale? Es tan sencillo. Como decirle a... Bueno, primero tengo que saber cuál es su identificador de proceso. Entonces le digo a Fling que me liste los procesos que están ejecutándose. Se conecta tu al manager y me dice, bueno, estás ejecutando este proceso. Me voy a guardar el id por aquí. Y para hacer un setpoint, simplemente setpoint. Vemos que el código no se para en ningún momento. Es un mecanismo que se hace de forma asíncrona. Y me ha dicho que se ha grabado aquí. Ahora lo que voy a hacer es cancelar el job que tengo funcionando porque voy a hacer una nueva versión de él que quiero que empiece a funcionar a partir de este setpoint. Pues cancelo ese job simplemente diciéndole a Fling que lo cancele. Veremos a la derecha que en breve dejará de generarse información. Voy a copiarme dónde está. Y para verlo mejor vamos a coger más información. Esta es la información que hemos generado antes. Ahora lo que estamos viendo son 5 minutos en vez de 30 segundos. Y nada, vamos a hacer un cambio muy sencillito que es hacer más el periodo de la onda más largo. Vale, esto lo tenía por aquí abajo. Y aquí. Vale, pues a un periodo más grande. Vale, ya tengo la nueva versión del código. Y luego lo que voy a hacer es volver a compilarla con estos cambios. Vale. Y ahora voy a ejecutar la nueva versión partiendo del setpoint anterior. Simplemente diciéndole a Fling que ejecute el YAR, pero menos ese que coja el setpoint que habíamos generado antes. Por lo cual, si todo va bien, debería de continuar la información donde lo dejó. Vale, no habríamos perdido ningún caso. Veríamos la nueva versión de la aplicación. Como podemos ver, ahí tenemos la nueva onda partiendo del caso anterior. Vale, esto nos va a permitir facilidad en la evolución de nuestros sistemas. Esta es una característica que no tiene Spark. Bueno, nada, muy rapidito por ir terminando. Comentar un par de cosillas más. Lo primero, las iteraciones. Cuando llegó Spark con respecto a Hadoop, una de las cosas que nos decían es que cuando teníamos que iterar por los datos, cuando necesitábamos pasar varias veces por los datos, es decir, cuando necesitábamos hacer un bucle, Spark era mucho más eficiente y mucho más rápido que Hadoop. Y es así. Spark al subir, al trabajar en memoria, lo que se evitaba era un montón de operaciones de lectura y escritura. Bien, Fling también trabaja en memoria, pero ha ido un paso más allá. Y lo que hace es meter el bucle como parte del API nativo. Es decir, un bucle forma parte del API de Fling. ¿Qué nos permite esto? Que pase por el optimizador del plan de ejecución. Por lo cual, vamos a tener mejores rendimientos. Además, dispone de dos tipos de iteraciones. La iteración normal, que es volver a pasar por toda la información. Y la delta iteration, que es solo pasar el código por la parte de los datos que ha cambiado. Por lo cual, conseguimos un rendimiento bastante superior. Parte de la gestión de la memoria. Fling, desde que nació, tiene su propio gestor de memoria dentro de la JVM. Esto es lo que nos conseguía, eran sistemas más eficientes y más robustos. Nos evitábamos o reducíamos las veces que se ejecutaba el garbage collection y además teníamos un montón de menos errores de excepciones de out of memory. Vale, hay que decir que Spark sí que ha estado trabajando, no de forma nativa, pero según fue evolucionando, fue metiendo dentro de la parte del proyecto Tangstein un gestor de memoria que ahora con la versión 2X sí que está bastante elaborado. Y por último y para terminar, throughput y latencia. Bueno, aquí hago referencia a los benchmark de referencia en este campo, que son los que hizo Yahoo y han sido extendidos por diferentes autores. Entonces, básicamente el comportamiento de Fling, el escalado de Fling es lineal debido a su motor, ¿vale? Cuantos más nodos pongo, mejor escala. Mientras que el de Spark Streaming no lo es, ¿vale? Debido a que va por micro-batching, pues no escala de forma lineal. Además, Fling consigue una mejor latencia. No solo que Spark Streaming, sino que el resto de tecnologías. Incluso en la relación throughput-latency, Fling supera notablemente a Spark Streaming. Ahí tenéis los enlaces para ver esta información con más detalle. Bueno, y como conclusiones, decir que el streaming processing es una realidad, es una necesidad en muchos de los casos, y por lo tanto necesitamos tecnologías que nos ayuden. Hemos visto que el procesamiento de ventanas o la evolución del código no es algo trivial. Necesitamos herramientas que nos vayan a facilitar ese mundo. Igual que cuando programábamos en MapReduce y dimos el salto a Spark, vimos que nos habían facilitado algunas cosas, pues bien, Fling es una versión mejorada de estas tecnologías, es una evolución para la parte de streaming. Por lo cual, si necesitamos ante una lógica compleja de streaming, tendremos que utilizar Fling. ¿Cuándo usar una u otra? Bien, si vamos a desarrollar un sistema nuevo que mayoritariamente es streaming, apostemos por Fling. Recordar que Fling también puede hacer batch. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué ser una única plataforma para streaming, sino puede ser una plataforma mayoritariamente para streaming, pero que en ocasiones tenga que hacer batch. Además, independientemente de si es nueva o es un legacy, si tenemos que implementar una lógica compleja o necesitamos tiempo de respuesta bajos, no lo dudemos y vayamos por Fling. ¿Cuándo podemos utilizar Spark? Pues en arquitecturas que sean batch processing, que estén muy orientadas al batch, y que puedan tener algún requisito de streaming bajo, con una complejidad no muy derivada de las ventanas, y que además la latencia no sea fundamental. En este caso, pues por el reaprovechamiento de los recursos de la tecnología, podrían ser un mejor caso. No obstante, saber que ambos pueden convivir. ¿Vale? Ambas se ejecutan sobre JAR, sobre Mesos en la próxima versión de Fling ya podrá ser, y si no siempre con Mesos y Miriath podríamos mezclarlas. Y para terminar, simplemente decir que no solo están Fling y Sparket Trimming, hay un montón de tecnologías más. Aquí hemos visto un par de charlas sobre Apache Apex también. Bueno, recordar que cada una tiene sus pros y sus contras, pero podríamos decir que Fling es la más evolucionada, la streaming nativa que más tiempo lleva y que más ha evolucionado, por lo cual es la más madura y la más recomendable. Y esto era todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis cualquier pregunta. Muchas gracias. Lo primero decir que muchas gracias por la presentación. Nosotros también creemos que Fling se va a comer el streaming. No creemos en Sparket Streaming. Creemos en Sparket Streaming, pero creemos que Fling va a comerse el mercado. Sí que tengo una pregunta sobre algo que no has comentado. Porque, por ejemplo, Fling y Sparket Streaming vienen muy bien y son muy buenos para event processing cuando hay que correlacionar eventos. Pero hay situaciones en las que no se necesita correlacionar eventos, en las que realmente el enriquecimiento incluso puede ser en el mismo evento. Entonces, hay otras soluciones que no se han tratado aquí, como, por ejemplo, los interceptores de Flume. O incluso me han comentado unos compañeros que Kafka está dejando extender los producers. Kafka Streams. Que no hace falta hacer la serialización de los datos a través de los nodos y que probablemente sea más rápido. Y que a lo mejor teniendo detrás una base de datos, key value store o algo por el estilo, puede incluso ser más rápido que Fling. Son casos de uso diferentes, pero es cierto que los interceptores de Flume es una versión de un motor de procesamiento en streaming muy, muy sencillita. Lo que hacen los interceptores de Flume es, te pasa el evento y tú le dices, con un código Java muy pequeñito en una función, ¿qué hago con ese evento? Por lo cual está muy pensado AC, Complex Event Processing. Es totalmente compatible. Es decir, a veces con Flume Interceptor lo que haces es descartar algunos de los elementos o hacer un enriquecimiento muy rápido para después empezar un procesamiento más complejo. Pero como bien dices, con los interceptores no puedes hacer una agregación de eventos, no puedes hacer una correlación entre ellos. Son casos de uso diferentes. Si tú simplemente tienes que hacer casi una ETL, coger el dato, hacer alguna modificación en enriquecimiento y ponerlo a disposición, podría ser que no te hiciera falta ningún motor de procesamiento de streaming. Estos son cuando tienes una lógica, una complejidad un poco más alta. Kafka Stream va por esa parte también. Es decir, en plan, si no necesitas mucha complejidad en el procesamiento de ventanas, igual no te hace falta meter un gran motor. Hola. Primero, muchas gracias por la charla. Y quería preguntarte con respecto a lo que hablabas de la baja latencia de Flink. Entiendo que para darte las garantías de Exactly Once y poder gestionar el tiempo del evento o según cuándo ocurrió y no según cuándo se procesó, el costo de poder hacer eso es sacrificando latencia. No veo otra manera en la cual lo pueda hacer. Entonces, ahí la comparativa con Spark podría no ser tan beneficiosa para Flink. Sí, esos benchmarks están hechos con Processing Time en ambos casos, que es lo que puedes comparar, porque no puedes comparar Event Time con Spark porque no lo tiene. Pero la latencia no va por cuándo te lanzo el resultado, sino en el tiempo que yo tardo en procesar la información. Esos benchmarks se refieren en, si yo tengo X elemento, una ventana de un segundo de datos, ¿cuánto tiempo tardo en procesarlos una vez que todo está en Flink? ¿Cómo funciona lo del Event Processing? Lo que hace, bueno, primero para el Exactly One Semantic se basa en Kafka. O sea, Flink lo hizo oficialmente, él te asegura Exactly One Semantic desde que entra dentro. Si tú quieres agrandar esa semántica hacia desde el origen de datos, te dice que utilices Kafka y de hecho se basa. Lo que hace es en los Save Points y en los Check Points, lo que hace es guardar el puntero de Kafka, el Offset, hacia donde está. De esa manera puede volver. Pero lo que preguntaba sobre la latencia, lo que hace es que se mide cuánto tarda en procesar los eventos. ¿Sobre cuándo sale? Eso depende de tu Watermark. Depende de cómo tú implementes la lógica. Tú puedes decir, en el ejemplo que poníamos ahí de 12 a 12 y 2, tú puedes decir que el resultado a las 12 y 2 me lo des a las 12 y 2. Literalmente. Entonces, si me llega un elemento después, ya veré. Pero tú puedes decir que te lo des a las 12 y 2. La lógica puede decir, puedes poner una Watermark que me diga, oye, a las 12 y 2 me das una primera versión y a las 12, 2 con 5 me das otra versión por si llegó alguno desordenado. Esa es la lógica que tú le pones al procesamiento de la ventana. Vale, gracias. Bueno, la charla me ha parecido muy interesante. Lo que he echado de menos un poco en la comparativa es a nivel de Machine Learning entre Spark y Flink, porque yo creo que tengo entendido que Spark lo tiene bastante más avanzado y en ese sentido Flink estaría un poquito por detrás. No sé si me puedes comentar algo al respecto. Sí, por supuesto. He enfocado la charla en la comparación entre Spark y la parte de streaming. Por eso el inicio de la importancia del streaming. En el mundo del streaming, el Machine Learning todavía está por evolucionar. De hecho, hay alguna cosita, que es, por ejemplo, el proyecto Samoa, que es de gente que desarrolló Yahoo, o el proyecto Proteus, que es un proyecto europeo, que están viendo cómo se pueden hacer los entrenamientos de los modelos en tiempo real. Vale, ni Spark ni Flink lo tienen, porque es que es un mundo todavía muy académico y hay algún ejemplo. Puedes portar Samoa, se puede ejecutar sobre Spark y streaming y también se puede ejecutar sobre Flink. Vale, no obstante, aunque Autodeskope de esta charla, de la librería para Machine Learning, para Batch, está más evolucionada la de Spark que la de Flink. Sin ser ninguna maravilla de Melib tampoco, pero está más evolucionada que la de Flink. Hola, buenas. Una pregunta respecto a Apache Storm y la evolución que va a publicar Twitter en breve con Apache Heron. ¿En qué situación va a quedar Apache Flink? A ver, muy buena pregunta. Bueno, Apache Storm lo tenía todo para triunfar. Fue la primera tecnología en el 2011 creada por Nathan Marth, cuando trabajaba por ahí en una spin-off que luego compró Twitter y realmente era muy buena. ¿Qué es lo que pasó? Que desde el 2011 hasta el... Creo que ha sido este año, si no recuerdo mal. Se quedaron la versión 0 algo. La primera versión 1.0 ha salido este año. Por el camino le han comido el terreno. Vale, de hecho, Storm 1.0 no está nada mal. Tiene muchas cosas en común. De hecho, si lees la documentación, dice, nos basamos en las watermarks de Flink, por ejemplo. Está bastante bien. Heron es otra historia. Heron lo que hizo Twitter es pegar una patada a Storm, por lo que fuera, y cogieron su mismo API, pero por dentro es totalmente diferente. Todavía no hay mucha... De hecho, lo han hecho PwnSource hace muy, muy poquito y todavía no hay muchas comparativas y no se sabe muy bien lo que hace y lo que deja de hacer. Pero va a tener un problemilla. No sé si han portado Trident. La verdad que lo desconozco si lo han portado o no. Si no, es el API de programación de bajo nivel que tenía Storm. Nos estamos empezando a ser muy vagos y que nos gusta programar en vez de MapReduce con Spark, que es más sencillito. Pues en streaming igual, nos gusta más programar con GROUP, BY, FILTER, que ya esté hecho, y no tener que pensar en una topología con un SPOT, un VOLT, un NO y hacia dónde voy. Entonces, por esa parte, habrá que esperar un poquito a ver por dónde va Heron. Creo que es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.